Bien, parece que el concurso especial 6000 suscriptores se convirtió en una vergüenza nacional, solo un participante participó, así que por descarte será el ganador. Lógicamente, los próximos vídeos serán los a pedido del ganador, puedes pedírmelos por intento en Discord, puesto que la página de Facebook murió. Sobre el futuro del canal, no quiero alimentar falsas esperanzas por lo que no diré títulos, pero para compensar al ganador, trataré de subir algunos vídeos, pensando a ponerme al corriente de Attack on Titan con su doblaje en inglés, pero tendré que hacer el express con la cronología de Lalito Rams, así sea con su pedorro doblaje latino, gracias. ¡Salve a ver Latinoamérica!